No existe nada igual a esa sensación, es allá el escenario a mi alrededor El público me aclama por ser el mejor y yo ya lo sé, ya lo sé Siempre preparado para deslumbrar, comienza la función, esto será genial Se enciende ya la luz, ese es mi lugar y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, 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 sé Cuando bailo voy siguiendo el compás del corazón Voy vibrando, no importa nada más que mi canción Es la música de mi interior, que no tarda en llegar Cuando bailo Voy vibrando Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba nada, nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo el que se hace entre un lado y más A rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida A rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que es este el momento Ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes Porque en ti está ser valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograr Y lo que intentes podrás lograrlo Siempre Vas a crecer, vas a despertar A descubrir para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Que eres valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar Vas a sentir, vas a encontrar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar Yo puedo subir, puedo bajar Me suena el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal Y con las reglas para jugar Oh, viene a ser que el sol es lucha a la luna No existe condición que yo no reúna No existe condición que yo no reúna No existe condición que yo no reúna Aquí, mírame a mí Ya sé, me recordarás Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueven Las ganas me mueven Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueven No existe condición que yo no reúna ¡Gracias! ¡Gracias!